208 días, un día menos que le queda a Duque. Los colombianos no vemos la hora de que acabe este nefasto gobierno. Este gobierno tan pésimo, perverso. Un gobierno que ha obrado contra el pueblo, contra la mayoría, contra la gente. Queremos que toda Colombia cuente con nosotros de manera regresiva los días que le quedan a Duque. Chao Duque, adiós Duque, un día menos, te vas. Ya está bueno de un gobierno tan malo que no ha hecho nada por el país, especialmente por el departamento del Magdalena. Perjudica a nuestro departamento, fuera Duque. Ya está bueno de tanto cinismo y tanta corrupción de parte de este narcoestado. Pónganse la mano o retírese. Estamos aburridos este tipo, ¿cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a ir? Así que Duque, es hora de que ya te vayas, porque aquí Colombia y el Magdalena en especial no te queremos. Y todos los días que amanezco miraré el horizonte diré, un día menos para Duque. Muchas gracias. 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 Gracias.